Preview Usando nuestro acoplador Ya saben, si queremos usar el mismo color Usamos nuestro acoplador, desenroscamos Retiramos la boquilla Y colocamos la boquilla La siguiente boquilla que queremos usar Giramos la parte de nuestro acoplador Lo conectamos Y estamos listos para usar La siguiente boquilla La siguiente boquilla que queremos usar